muy buenas a todos bienvenidos a Lord Guzman Gaming Hero si sigo siendo el jugo de carajote sigo jugando de noche para este episodio que veréis si no me equivoco mal el martes por la mañana y digo que soy gilipuertas porque estoy jugando juegos de terror de noche siento que bien se ve este juego para tener los años que tiene que bien se ve el puñetero juego que malos son los movimientos pero que bien se ve el puñetero juego de verdad poco a poco sin darme cuenta había aceptado que la historia del manuscrito se estaba cumpliendo su flujo narrativo me había sumergido en aguas muy oscuras me habían arrebatado a Alice Barry estaba en la cárcel probablemente yo era un fugitivo del FBI el mundo entero poseído por la presencia oscura intentaba acabar conmigo parecía real y a la vez un caso de locura de manual si yo y mi forma de conducir en todos los juegos igual que también podría haber ido andando no pero que he preferido ir en coche tú sabes que está pasando a ver que la historia de la historia de la historia de los complicado conducir la camionetilla esta esta fase aquí de conducción no sabéis vosotros pero a mi me resulta rara era pronto me encontraría con el secuestrador a mediodía en el edificio principal la mina de carbón estaba tranquila ahora era un museo aunque la zona ya estaba aprobada en el nacimiento de Braithford se produjo con la fundación minera de Braithford a la provincia de la mina de carbón en 1878 aunque era un trabajo duro y peligroso muchos inmigrantes alemanes italianos polacos finlandeses suecos entre otros trabajaron en ella si lo que el movimiento es un poco brusco eso sí lo tiene en 1970 se produjo la gran erosión bajo el cordon lake que aunque débil hizo que la mayoría de las guerrillas quedaran inundadas o derrumbadas 32 mineros perdieron la vida y ello puso fin a la actividad minera en la zona de Braithford muchos de los edificios están hoy protegidos por un legado histórico no quería salir al exterior la poli debería estar buscándome el sol del mediodía había convertido aquello en un saura transcurría el día varias imágenes cruzaron por mi mente pensaba en como torturaba al secuestrador para recuperar a Alice o las cosas horribles que este podría haberle imaginé muerto no tenía forma de saber si estaba viva seguía adelante movido por una fe ciega pero era una pérdida de tiempo el muy cabrón no llegó a aparecer dónde demonios está estoy harto de que me mande de aquí para allá quiero hablar con Alice sí y yo quiero el manuscrito no me haga esperar wait hola hola voy a matarlo tenía que llegar hasta mi row pick ya está muy cerca tal vez más cerca que nunca sea lo que sea golpeado esto con bastante violencia pero sal del edificio es muy fácil decir no es tan fácil hacerlo no voy no voy no voy no voy Venga 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 ¡Venga! Un momento Ah, ya. Ah, ya. Ahora sí. Y perdonadme, chicos, pero... Como ya os había comentado, estaba solo en casa. Y mi mujer ya viene. Ya ha salido de trabajar, ya viene para casa. Cali, tío. ¡Oh, tío! No sé, ¿pa' qué coño habré metido yo aquí, tío? ¿Con qué fin? No sé, oye. Ha mandado por el pelo. Joder, cómo se está poniendo el tema, ¿no? Esto va cada vez peor. La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. ¿Conduciendo, tal vez? No sé. Vamos a cortar, ¿lo? Vamos a cortar, ¿lo? ¡Aquí, tío! ¡Joder! Esto de que se me haya estropeado el puñetero relojcito del ratón, eh, manda cojones, eh. Ahora. Solo que ahora no me hace falta. Bueno, espérate. ¡Gilipuertas! Hay una cosa que se llama conducir. ¡Gilipuertas! ¡Gilipuertas! Vale. Vale. Eso es. No me jodas. Vamos. 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 Hemos llegado, tío. Hemos llegado aquí. No sé ni cómo. Vinga, ya. ¡Dale! ¡Dale! Odio. Odio que se me haya estropeado el puñetero ratón. De verdad. Es que lo odio, ¿eh? Es que es algo que... Asignación de teclas. Controles. Teclas de acceso rápido. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Muy bien hecho. Era la única vengala que me quedaba. ¡Mierda! ¡Joder, macho, de verdad! Esto es imposible, tío. Cuando el muñeco no se quiere mover, encima no te funcionan los controles. Es que no sé, vamos. ¡Muévete, coño! ¡Muévete, hostia! ¡Sea ágil en tu vida! ¡Muévete! ¡Muévete! Muchas veces es casi preferible no enfrentarse a ello y correr. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué pasa? Mierda, puta, tío. Ya he tomado. ...de iluminación del equipo de una compañía eléctrica. Pues no lo sé, pero me lo voy a llevar. O sea, la granada. ¡Lanza lo que sea! Imposible, tío. Si no funciona esta puta mierda, todo lo que haga es para nada. Y solo funcionan ahí. Funciona cuando le doy con toda mi gana. Una puta mierda. Y eso así no hago yo nada. Porque cuando estoy en combate, no funciona. Joder, macho. Está bien, coño. Yo no sé cuántos mato, tío. Es que... Es que mato muchísimo y siguen saliendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, tío. Esto es horroroso, tío. Punto de control. Ah, una nada de iluminación. No, 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 no, no. hostia que siempre igual tío puta mierda de que se me haya estropeado estas puta asquerosa basura en te lo digo en serio en vaya puta mierda tío después me dice te vendo un ratón gamer claro normal que me digan te vendo un ratón gamer coño a qué coño estás apuntándole o sea no dirías que está está jodido el ratón venga hombre venga ya estamos suertará venga 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 no lo tengo que tirar por el puente no puede ser que en el puente tenga hostia puta que no me he caído de milagro cago en la hostia puta si es que no puede ser de esta manera tengo la vida entera yo no se para que coño me he subido es que no anda los controles del juego que coño ha hecho ahora este colega no entiendo eso es verdad que no coño ha hecho tío esto de que el ratón se me haya estropeado no tenía un plan concreto iba a entregarle al secuestrador todas las páginas del manuscrito que tenía a cambio de Alice si no le bastaba le pondría una pistola en la cara y le obligaría a hablar así es que no le insistió no el tratamiento de las páginas de las páginas se ponen un banjo ¡Gracias! Hombre, útil es tener un poco de luz. Vale. ¿Para adentro? Si, eso parece que es para adentro. Esto está haciendo... Coño, está pasando aquí, tío. Un frío nudo me atenazó el estómago. ¿Acaso iría a por Alice? No sé si iba a ir a por Alice, pero... El turno de noche puede provocarnos. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Joder, macho, venga, 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 por cierto, ¿dónde tengo que ir? Hacia allá, ¿no? Que aquí te tiran coches encima, tío, es que este juego es demasiado salvaje, es que te tiran coches encima. Coño, uno hace lo que puede, pero cuando le tiran a uno un coche en lo harto, tiende a morirse. Y así, son larga hay. ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuéntate otra! Me ha tirado por el barranco, es que me ha tirado directamente por el barranco. ¡Venga! 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 joder 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 esperaste que te recuperes un poquito cabeza esperaste que te recuperes un poquito que te han dado fuerte mucho de verdad deja de tirarme objetos que no tengo tantas pilas necesitaba una llave para la puerta no me jodas eso te has dado cuenta tú solo de que necesitas una llave para la puerta todo lo que no es escribir se ha vuelto imposible me siento enfermo he conseguido bajar al piso de abajo hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de tomas me cuesta centrarme pero he conseguido leer parte de ellos es un buen poeta escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo un reino de dioses sueños y demonios cosas oscuras que aguardan el momento de escapar disfrazados bajo la piel de personas se inscribe sobre sí mismo su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío del cielo nocturno donde aguarda una presencia propia de los relatos de Lovecraft me arrastré hasta arriba o sea, estas cosas he visto de los relatos de Lovecraft o sea, estamos mezclando ya aquí Lovecraft con Stephen King con joder es una cosa, esto como para una peli hubiese quedado bastante bien el secuestrador me había enviado un SMS el mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos me decía que me diese prisa coño, estoy yendo todo lo deprisa que puedo me cago en la puta yo creo que tú no te das cuenta de lo lejos que está esto sabemos que nos van a atacar, ¿no? vamos a atacar cuando me subo aquí aléjate de los cuervos a que da puta a r a a a a a a a a Vale, creo que es por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Algo me dice que es por aquí ¿A quién le estás disparando? Coño Coño, ¿le estás disparando yo? Tendría que subir por esta galería para poder continuar Tal vez la maquinaria me sirva para subir ¿A quién le estás disparando? Venga tío, arriba ¿Verdad? 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 Yo creo que ahí está bien Si no bajaremos Si, tiene pulver No, desde aquí no ¿Verdad? Gracias. ¿Dónde le gozo? ¿Dónde le gozo? Esto no es ni mucho menos fácil. ¿Dónde le gozo? ¿Dónde le gozo? Hola. ¿Cómo de darle ahí? No está del resto, pero yo creo que esto es ahí. No puede ser en otro sitio. ¿Dónde le gozo? 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 No puede ser en otro sitio. ¿Dónde le gozo? 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 Punto de control vale, estamos llegando de momento muy tranquilo esto va demasiado tranquilo lo que yo me supuse no me pica tío, hay que llegar hay que llegar, tío, no a tomar por culo uff, hemos llegado del tirón además no no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Joder Coño, me estoy golpeando, tío Puta ya Joder Yo no llego al final del capítulo Esto es más largo No es por nada, pero aquí no hay camino Se hace caminar andada Caminante, no, 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 que no hay camino ¿A dónde hostia voy? No, 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 no hostia, esto que es tío wow donde coño me he metido loco es muy lógico meterse aquí que locura tío de sitio bueno por lo menos munición dan otra cosa no sé pero munición, materiales munición de escopeta, ese tipo de cosas eso si dan, bengalitas de ese tipo de cosas si suelen dar pero que el capítulo dura una eternidad hostia, venga suertará suertará vaya puta mierda asquerosa de 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 ratón tío de verdad vaya vaya la basura de ratón vaya la basura de ratón macho vaya tío está ahí A ver, ratón Te voy a poner ahora a hacer eso, tío Una trampita, bueno, ustedes podáis Vale, ¿y ahora dónde, tío? ¿Para abajo otra vez? Joder, tío Yo sí que vamos a dar vueltas ahí Pues yo lo voy a dejar ya, eh A ver si, darme un punto de control No hay una lucecita por aquí de esta de... Jodecito, ¿dónde está? Por favor, dejarme finalizar el capítulo O darme un punto de control para poderme ir a la cama Que es muy tarde Eh, estoy aquí Ya voy ¿Para que qué? No hay una lucecita por aquí de esta de... ¡Pero! ¡Pero! Hostias, vaya final, ¿no? Sí, pues es el final del episodio Vale Vamos a salir al menú Pues hemos terminado otro episodio Seguimos en el próximo episodio Pero... Vaya tela, tío Joder, tío O sea, la veo estoy un poquito... Asimilando, asimilando lo que ha pasado Pero es evidente que ya hemos pasado del ecuador del juego Esto se pone cada vez más tenso Muchas gracias a todos por estar ahí Y hasta la próxima Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias.